Buenas chicos, este vídeo es la continuación barra segunda parte de este otro vídeo que os estará saliendo por aquí arriba. Tenéis que ir a ver este otro vídeo para completar la información sobre los errores que debes evitar hacer en tu viaje a Australia. A veces no estamos seguros de lo que podemos hacer o no en algunos países, ya que estos son culturas y costumbres diferentes. Incluso a veces el desconocimiento de ciertas cosas nos puede costar algún disgusto y dinero. Y es por eso que queremos ayudaros a que no cometáis errores de principiantes aquí en Australia. Síguenos en Instagram para no perderte nada de nuestros próximos viajes, que se vienen nuevas aventuras. En breves. Y acuérdate que en TikTok también estamos activos. No puedes fumar en cualquier parte y el consumo de alcohol en la calle está prohibido. El caso es que en Australia existen determinados lugares para fumar. Y si te pillan fumando fuera de estos lugares, la multa puede ascender a 120 dólares, dependiendo del estado. Australia es uno de los mayores productores y consumidores, claro está, de cerveza y de vino. Y aún así el consumo de alcohol en la vía pública está prohibidísimo. No puedes tomar alcohol ni caminando por la calle, ni en playas, ni en parques. Y por ejemplo, nosotros ahora que vivimos en el desierto, si quieres ir a pasar el día a uno de los cañones que hay por aquí, pues obviamente está prohibido también traer tu bebida alcohólica. No puedes beber. Que en realidad tiene en ese sentido. Sí, sí. Porque si hay vidrio, bueno. No, y también que... Es peligrosísimo. Exacto. No, y que también muchos cañones son complicados de acceder. Imagínate si alguno va... O alguna va piripir. Maltratar la fauna local. En este país son súper respetuosos con la fauna. Y la verdad es que no es para menos. Ya que te encuentras animales por todos los lugares. No seas ese tipo de personas que escapa de todo por la foto. No toques ni te acerques a los animales por muy adorables e inofensivos que parezcan. Y mucho menos les des de comer. Ahora que estamos viviendo en el desierto, hay muchísimos animales potencialmente peligrosos. Y una de las especies de serpiente que hay por aquí es la brown snake. Cuya picadura podría matar a una persona adulta en menos de una hora. Si te encuentras este tipo de animales, evita acercarte y mucho menos por una foto. Ya que simplemente son criaturas y no son el entretenimiento de nadie. Ni de nadie. Recuerda que puedes apoyar nuestro trabajo suscribiéndote a nuestro canal, dándole un buen like y también dejándonos algún comentario. Así nos vas a ayudar a seguir creciendo y a llegar a mucha más gente. Nadar en zonas desatendidas. Si vas a la playa, lo mejor es que te bañes en la zona acondicionada para ello. Es decir, entre las banderas amarillas y rojas, que además ahí es donde se encuentran los socorristas que ellos saben cómo está el tema. ¿De qué va el tema? Australia tiene más de 10.000 playas. Y este dato ya lo sabrías si hubieras visto este vídeo de curiosidades sobre Australia. Bueno, Australia tiene más de 10.000 playas y hay muchísimas de ellas que están desiertas. Así que si estás en alguna de ellas, evita entrar al fondo ya que el océano es muy peligroso. Pero no son solo las olas las que son peligrosas. Ya que en Australia tenemos la presencia de tiburones, cocodrilos, medusas, súper peligrosas, entre otros animalitas. Por eso nunca debes ignorar las señales que vas a encontrarte everywhere de peligro de ciertos animales. Y si tienes curiosidad, aquí te dejamos este vídeo para que veas a verlo después de este, sobre los animales más peligrosos de Australia. No te lo puedes perder. Y esperamos no haberte asustado demasiado. No pasa nada, chicos, estamos vivos. Esto es simplemente por precaución. Llevamos un año ya aquí. Exacto. No te quedes solamente en las grandes ciudades o en la costa este. Algo que nos encanta de Australia es la diversidad que hay entre pueblos, ciudades, paisajes, la gran diversidad que tienen. Pero no te quedes estancado en las grandes ciudades como por ejemplo Melbourne, Sydney, Kearns, Brisbane. Hazte un favor a ti mismo y descubrirás que hay lugares que son diferentes y súper bonitos. Existen muchas pequeñas ciudades que son encantadoras, como por ejemplo Early Beach que se encuentra en Queensland. O por ejemplo Margaret River en Western Australia. Y también hay ciudades regionales que vale mucho la pena visitar, como por ejemplo en Tasmania está Launceston o las Blue Mountains en New South Wales. Cuídate del sol. Tener cuidado con el sol es algo que todos sabemos y tenemos que tener en cuenta. Pero por la situación geográfica en la que se encuentra Australia, esta queda muy expuesta al sol en verano. Y se podría decir que el sol en Australia es de los peores. Y es que no queremos asustarte, pero Australia es uno de los países con más diagnósticos de cáncer de piel. Gorros, sombreros, viseras, gafas de sol y sobre todo protector solar factor 50 o más son una obligación. No queremos que en tu viaje termines con ampollas y absolutamente rojo como una gamba por no llevar protección adecuada. Eso sí, si estás por las playas intenta que tu protector solar sea lo menos químico posible y de esta forma podemos ayudar a que el ecosistema pues siga creciendo. Nunca hagas una ruta por el Outback solo. Hay muchos factores a tener en cuenta en el Outback o en el desierto australiano. El clima es muy traicionero y peligroso. Hay serpientes y arañas peligrosas. Y a todo esto hay que sumarle unas condiciones brutales de deshidratación. Sabemos que el paisaje es muy bonito y atractivo para salir a hacer una ruta a pie. O incluso acampar, pero esto es mucho más seguro si lo haces con un grupo de personas en vez de tú solo. Y por último, no viajar lo suficiente. Cada uno viene a Australia con un propósito y tiene un estilo de vida diferente. Pero si vives en Australia recuerda que has venido hasta aquí para explorar el país. Nosotros te aconsejamos que por mucha ansia que tengas de hacer y ahorrar dinero, no te ciegues y sigas disfrutando de todo el país. Y como Australia es tan grande, nunca será suficiente. Y es por eso que sabemos que te quedarás con ganas de volver. Durante este año que estamos viviendo en Australia, realmente nos hemos podido dar cuenta de estos errores que cometemos pues sin darnos cuenta. Así que estos consejos son para evitar que cometas errores de príncipe Ander. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y por vernos. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y esperemos que con menos moscas, que seguro. Y si estás por Australia y estás buscando trabajo remoto, os dejamos aquí un vídeo muy interesante que seguro os ayudará. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! Y a una mosca. Dilo, tata. Dilo. La tata de Pablo Escobar. Vale, va. Pero... Además, ahora que estamos viviendo en el desierto, hay muchos animales potencialmente... ¡Docilla! El clima es muy traicionero. Mira, mira, mira el clima traicionero. Este vídeo es la continuación. Hay muchas moscas. Pasado. Están muy pesadas. Ya no podemos grabar autos. Uf. Vale. Y es que resulta... No. Se coréis... En veces... Y ya no podemos más. Hasta el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Porque si es vecina. Muchas gracias. No es que es vecina, tío. No, 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 no.